En San Luis Potosí, la falta de agua ha llevado a la población a enfrentar una situación crítica conocida como el día cero. Sin embargo, el problema más grave no se limita a la escasez del agua, sino a la calidad del líquido disponible. El doctor Díaz Barriga Martínez, investigador de la Facultad de Medicina de la UACLP, resaltó la importancia de comprender la diferencia entre la cantidad y la calidad del agua. Aunque actualmente se enfatiza en la cantidad de agua disponible, se ha sabido que el acuífero potosino está naturalmente contaminado con arsénico y fluor y los microplásticos, por lo que es urgente instalar plantas potabilizadoras que garanticen el suministro de agua libre de contaminantes, donde la población puede rellenar garrafones de forma segura. Señaló que la situación que vive San Luis Potosí requiere de una acción inmediata para abordar la crisis del agua desde múltiples perspectivas, no solo para asegurar la disponibilidad, sino también para garantizar su calidad y evitar riesgos para la salud de la población.